¿Cuándo se recupera esta escuela, esta dirección? Así es, es un acuerdo delegacional por la solicitud de los padres de familia que hoy están con nosotros, que nos habían pedido el apoyo para recuperar la escuela de los hermanos Flores Marbón. ¿Desde cuándo está en el poder de la 59? Desde que inicia la jornada de lucha en México, se da la toma de la escuela por los espurios que están invadiendo el espacio, están realizando varios actos de delitos, una es que están ellos usurpando funciones, usando claves que no les corresponden y los destrozos que hicieron. Se desaparecieron 20 computadoras cuando estuvieron bajo su cargo de ellos, la escuela. Oye, profe, ¿de qué manera se recupera la escuela? Miren, este, cabe mencionar acá que esto se ha venido trabajando en mesas. La última mesa se tuvo el día viernes con el presidente de San Jacinto, el licenciado Germán Toledo y la parte de la comisión política de la sección 22. En esta reunión se vio claro el asunto que fue por parte del gobierno del estado que no había el interés político o la voluntad política para entregarla a la escuela. Se le había dicho que las condiciones estaban favorables para la recuperación, los padres de familia. El mismo presidente mencionó que él estaba en la mayor disposición de coadyugar y me parece que ahorita ya va a enviar a lo que son las patrullas del municipio de San Jacinto. Entonces, no habían las condiciones para recuperarse de manera pacífica, ¿no? Pero bueno, vimos que por parte del encargado del gobierno del estado, decía que se tenía que abordar hasta el pliego petitorio. Vemos ahorita, ustedes han constatado que no hay ninguna resistencia, la escuela ya está en manos de los padres de familia y sí pedimos que el gobierno del estado pueda ya realizar los trámites correspondientes en esta recuperación. Oye, ¿pero qué sigue, profe? Porque la otra vez se hizo lo mismo y la volvieron a recuperar. Efectivamente, en las diferentes mesas se le ha mencionado al gobierno del estado y al instituto que es responsabilidad de ellos. De hecho, en las asambleas estatales se ha mencionado que esta escuela se había recuperado el 28 de noviembre y había quedado bajo resguardo de lo que es el gobierno del estado, ¿no? Entonces, es responsabilidad de ellos. De todas maneras, como padres de familia y como miembros de esta delegación, se va a estar resguardando hasta que ya esté en buen funcionamiento lo del servicio educativo, ¿no? En este mismo momento, en Xuchilquitongo, se está haciendo otra recuperación de otra escuela y ahí está Germán Toledo. ¿En este caso va a venir aquí también? Ya se están haciendo los enlaces para que tengan que estar las personas que les correspondan, ¿no? Si es el mismo licenciado, pues bueno, yo creo que está con el compañero secretario técnico y yo creo que se estarían trasladando para acá también. Ya nos enlazamos, ya está la comunicación con ellos. Hay amenazas periódicamente por parte de los pseudo dirigentes, ¿no? De acá, incluso de Fugia como director en esta escuela, Fugia como director de esta escuela, ¿no? Ahora que estoy en los escuros. Había amenazas a los padres de familia, por eso no querían acercarse. Y otra situación, y pues debemos de entender la honestidad de nuestros padres de familia, también es que sentimos pena, vergüenza, de que no nos acercamos desde un principio. ¿Cómo se toma la decisión de regresar hoy a la escuela, profe? Mediante una asamblea delegacional, una asamblea de 578 compañeros maestros, una asamblea delegacional que se llevó hace 15, 20 días, en San Jacinto de América se tomó la determinación de que el día primero de este mes se estuviera recuperando la escuela. Nada más que nosotros también somos respetuosos y hemos sido respetuosos siempre de la estructura sindical y sabemos que el día primero había que llevar a cabo una marcha para la entrega del piego pectorio nacional y no podíamos nosotros estar haciendo un trabajo... ¿Una actividad paralela? Una actividad paralela donde sabíamos que los medios iban a estar acá, iban a minimizar el asunto de nuestra marcha del medeteo y el medeteo es la vida de nosotros, honestamente. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Clemente Arturo Altamirano Rojas, director desde hace 11 años en esta institución. ¿No teme un contraataque de los habitantes de la colonia que están a favor de la otra sección? Pues estamos seguros que se puede dar, debemos asegurarlo, porque sabemos que hay rancor político, más que otro asunto de rancor político por parte de algunas personas y quizá ya sean las que pretendan en algún momento venir a destabilizar esta calma que tenemos. Haría una invitación a que se... ...sin ingresar. Fue por el mismo respaldo hacia los padres de la familia que ellos nos solicitaron que viniéramos para recuperar este espacio un bien de ellos, pero sin adicionarnos. Nosotros cuando llegamos a la escuela estaba totalmente vacía, no hubo intercambios, no hubo nada de control, afortunadamente en el momento de ingresar pues sí fuimos agredidos. Por unas personas que están, inclusive siguen allá arriba reunidas, que nos aventaron un cuetón. Entonces hubo respuesta por parte de nosotros, pero hacia el aire, no hacia ellos. Entonces les solicitamos a ellos el respaldo en dar rondines y hablar con esas personas de que nosotros no venimos a comprometernos, venimos a proponer que el ciclo escolar inicie, se culmine y la documentación se le entregue a los niños, porque son ellos los más afectados. Cuando nosotros venimos con la intención de llegar a un acuerdo, de resguardar el espacio educativo en manos de nosotros, empezar a elaborar normalmente y no excluir a nadie. Y mucho menos creerla que fuera, pero tampoco quisiéramos ser agredidos por parte de ustedes. Que haya una orden de desalojo hacia nuestra persona o hacia nuestros mismos compañeros. Bueno, pues ya lo creo que ya el compañero nos explicó la dinámica, pues, no sé bajo qué indicaciones vengan. Acá la intención es recuperarla, pues. De hecho, se hicieron todos los enlajes para que fuera de la manera más de su parte. Creo que era así. No hay resistencia, pues, de los colones o de la habitación. Nosotros vamos a seguir patrullando. El patrullo va a ser de manera permanente o hasta que les den una... Pues vamos a estar más aquí, permanente. Hay problema permanente y de ahí hay otra destrucción, pero vamos a quedar más. Solo en este, por ejemplo, en esta red, solo patrullo por la zona. Sí, porque ya están los enlaces, y ahorita llegan las personas del gobierno del estado, desde Nacito, para que se puedan estar en la zona. El gobierno del enlace de la Secretaría de Seguridad. El gobierno del enlace de la Secretaría de Seguridad. Seguridad de Seguridad. No vayan a tomar una foto de la hora que... La violencia de la violencia 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 Gracias.